¡Suscríbete! Y mi único consuelo es Escucharte sin oírte Y a veces me miras Y pienso que sientes Lo mismo que yo Y no es así Y vuelves a hablarme A hablarme de ella También de su amor Mientras yo desvanezco Pero mantengo mi sonrisa Ante tu felicidad Ocultando mi dolor Escucho hablar de ella Y desearía ser yo La que provocara En ti esa pasión Me miras y me das un beso En la medida Que luego te vas Si me dejaras entrar en tus sueños Sería esclava De tu sonrisa y de tus besos Me convertiría en tu vida Porque mi vida serías tú No existiría en tu vida No existiría nada más No existiría en tu vida No existiría nada más Y no existiría en tu vida Porque mi vida seré en tu vida Y me miras y me das un beso Un beso en la mejilla y luego te vas Si vuelves a hablarte, no me hables de ella Te miro y te siento tan feliz, pero sé que no eres mío Si vuelves a hablarte, no me hables de ella Te siento feliz al hablarme de ella, mientras yo me desmanezco Sensualmente Si vuelves a hablarte, no me hables de ella Sería esclava de tus besos, si tú me lo permitieras Si vuelves a hablarte, no me hables de ella Muchísimas gracias Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!